Son los 50 años de matrimonio de don Manuel y Catalina y aquí estamos viendo que ya están llegando. Seguramente ustedes han visto este carrito. Es de don Manuel Sazueta. Ahí llegó el festejado. 50 años de matrimonio. ¿Qué tal? Estamos. ¿Cómo llegaron? Aquí va llegando la pareja de don Manuel, su esposa Catalina. Tiene la mano. ¡Déjalo! ¡Déjalo ahí! ¡Ahí va! ¡Ahí va! A ver, con permiso. ¡Ahí mero! ¡Ahí mero! ¡Pásele! ¡Danos chance! ¡Campeón! ¡Por favor! ¡Antes que nada! Unas palabras ahí. Don Manuel, usted que habla poquito. ¡Ja, ja! ¡Felicidades! 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 Los caprichos también valen aquí en este tan especial festejo. ¡Tenemos de Año de Nothing! ¡Vamos! ¡Felicidades! ¡Sí. ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! 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 caluroso aplauso la pareja de don Manuel ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Ándale! ¡Así es! Uno de los personajes de Tijuana Usted ya lo han visto Don Manuel Sazueta y su esposa siendo recibidos por sus amistades aquí en el callejón ¿Sí? Bueno, vean el tipo de amistades que tenemos aquí del maestro Hierro Sí Unas palabras para el festejado Pues se cumplió el deseo de los Manuel Sazueta y señora Catalina de estar celebrando este 50 aniversario ¿Cómo me da gusto verte? Sí y gracias por ahí llegó Verónica la licenciada Verón Aló Y aquí estamos en vivo y en directo a los mejores eventos Compartiendose el Futuro está de manteles dorados y sabemos que ustedes que nos siguen a través de las redes sociales también están muy contentos porque Compartiendose el Futuro hoy inicia una nueva etapa Así es Gracias Gracias Vero Felicidades a la familia de Don Manuel y Catalina Sazueta Esto es Aquí vamos a estar Sí Sí, gracias 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 Gracias